Yo no sé todavía lo que me hiciste sentir Volvemos, volvemos escuchando las pelotas Será por ti, Tuala, será por ti que abrimos esta columna Bien, hoy, que alguien haga algo Es el título que se me ocurrió para discutir las discusiones sobre la inseguridad Que alguien haga algo es una frase que suele escucharse cuando hay algún delito Sale de la turba indignada y medio anónimamente O lo usa un familiar de la víctima o a veces hasta la víctima Que alguien haga algo es Ahí va, así Que venga la ministra Ahí va, ahí va Una declaración al periodista de la calle que está ahí Bueno, es una frase que es muy potente Porque por un lado da cuenta de la desesperación, del abandono y de la desesperación Pero a su vez también da cuenta de lo complejo del asunto Y de cómo eso favorece la incomprensión Al punto de que lo que se pide es lo más vago que se puede pedir Que alguien haga algo Por eso me parece una frase representativa del modo en que tratamos la inseguridad Tanto de los ciudadanos como de los medios Porque hay que entender la gravedad del problema La desesperación que produce y lo complejo del mismo A partir de esta frase voy a discutir otras tres frases o recursos Voy a plantear otras tres frases o recursos argumentativos Que siempre aparecen cuando hablamos de inseguridad Hay que matarlos a todos ¿Qué harías vos si? Puntitos suspensivos Y la cosa es así Puntitos suspensivos Ah, esa me gusta La cosa es así La cosa es así Dos puntos Me gusta Hay que matarlos a todos Para empezar uno podría preguntarse quiénes son todos Supongamos que para acabar con el delito el gobierno considera que sí Que hay que matarlos a todos ¿Cómo definimos quiénes son todos? El asunto no es tan fácil En esta sociedad es probable que coincidamos Muchos coincidan en que los violadores y los asesinos son parte del todo Dentro de los asesinos tenemos que sacar a los que matan a los que matan ¿No? Porque si no nos quedamos sin población Y a los homicidios culposos de repente, ¿no? También Pero ahora, ¿qué pasa con los rapiñeros? ¿Y qué pasa con los ladrones que no usan la violencia? ¿Y los matamos a los ladrones de guante blanco? ¿Y a los corruptos? ¿Y a qué corruptos? ¿A los grandes o a los chicos? Si matamos a los chicos, capaz de terminar matando al almacenero Definir quiénes son todos es algo muy difícil Y el problema más es quién lo resolvería Lo más probable es que todos, además, sin saberlo Terminemos siendo parte del todo de otros Ajá Esperemos nunca llegar al ejercicio fascista que yo acabo de hacer O sea, quién matamos Ya que el que hay que matarlos a todos es una propuesta condenable por partida doble Primero es condenable éticamente Porque atenta contra los derechos humanos La persona que se equivoca tiene derecho a un juicio Y si hizo las cosas mal, debería ir a la cárcel Pero por si esto no pesara, también es condenable porque se trata de una torpeza práctica Si matamos a todos los elementos problemáticos Suponiendo que hay un consenso sobre cuáles son Sin cambiar la estructura social y económica que los hizo Tales Tendríamos en poco tiempo los mismos problemas de inseguridad que teníamos antes del genocidio Por lo cual habría que volver a matar y volvería a la inseguridad y sería una cosa eterna También está la versión light Del hay que matarlos a todos Que es, hay que endurecer las penas Esta visión es una visión errada Porque la pena en el mundo está en crisis Ya sabemos que con más penas no se reduce ningún delito Los países con menos cárceles y mayor seguridad no se caracterizan por tener las penas más duras Y hoy, en nuestro país es un claro ejemplo Hubo un aumento complicado en materia de seguridad A la vez que las cárceles están desbordadas como nunca en nuestra historia Y nuestras penas distan mucho de ser blandas El segundo punto ¿Qué harías vos si? Puntitos suspensivos Ese es el que se le endilga al blandito, ¿no? Esto es muy común cuando se da la inseguridad Uno está tranquilo tratando de razonar la inseguridad Y siempre aparece alguien así como loco y dice ¿Qué harías vos si, por ejemplo, te matan a tu hijo, lo cortan en pedacito, lo ponen a olla y te lo dan de comer? ¿O qué harías vos si violan a tu abuela? Etcétera Y ahí como pone mi deje Qué horrible que no pasa No quiero que pase Pero yo tengo mis dos abuelas vivas, aparte ¿Verdad? Realmente me... Perdón Es un tema muy serio Es un tema... Me tocó, ¿vos sabés qué? No me gustó la situación Pero ahora mi abuela vive sola, o sea Les puede... Les puede pasar Como cualquier hijo de vecino tan... Este... Tan... No, de verdad Bien En serio Sacando el tema... Por eso hay que matarlos a todos Hay que matarlos a todos Sacando el tema de la abuela Mauro Que no yo lo conocí, estaba muy bien también, hay que decir Con el recurso de qué harías vos Lo que se pretende sustituir es la razón por un estado permanente de emoción violenta Lo que interesa no es pensar, sino sentir la inseguridad Como si el sentimiento nos condujese a la verdad y por ende a la solución del problema Esto es un error, porque si nos limitamos a sentir No sería necesaria ni la ley ni el derecho Que es más, surgen como intentos civilizatorios justamente para evitar Caer en lo que sentimos al momento de juzgar Porque además lo que sentimos unos puede diferir de lo que sienten otros Un ejemplo Si a mí me roban el celular Puedo sentirme muy mal y estoy... Y puedo hasta ponerme un poco desquiciado Puedo soñar con matar a la persona que me robó el celular Pero ahí no hay una proporción entre el delito y la pena Que es lo que dice la ley de Talión Por eso la ley establece una pena universal y racional Proporcional al daño causado Que no debe ser modificable según sentimientos particulares Cada uno no puede andar eligiendo qué es lo que haría con el delincuente Esto que acabo de decir Se enfrenta directamente con la lógica de los medios Y su manía por invitar a los familiares de las víctimas O a las víctimas de inseguridad para que opinen sobre el tema Así lo que se pondera es el sentimiento Que puede ser miedo, dolor, odio, bronca Todo eso es más que comprensible Y lo que se anula es la posibilidad de debatir desde la razón Porque además, y esto puede sonar terrible Una persona que es robada no tiene por qué saber Cómo se soluciona la inseguridad o cuáles son sus causas A mí la lluvia me moja y yo no sé nada de meteorología Esta costumbre tan terrible de exponer y escarbar el dolor de las víctimas Se da mucho en los medios Porque se trata de un acto de morbo Que si bien no ayuda nada a pensar y a resolver el problema Da mucho rating No descarto que atrás de la exposición abusiva del tema de la inseguridad Haya una intencionalidad política en Argentina o Uruguay, por ejemplo Pero su gran razón de ser es el rating Y los medios son un negocio Y en este caso del ¿Qué harías vos si? Es, digamos, como el argumento más fuerte que surgió en el caso argentino Con los linchamientos de las pasadas semanas, ¿no? Porque yo lo escuchaba, bueno, ni que hablar de los medios de comunicación Pero de actores políticos Gente, digamos, que se supone que está al menos algo empapada en el mundo del derecho Y de la ley y del deber ser Y que decía, no, bueno, sí, pero vos te tenés que poner en el lugar De qué harías vos si es tu hija la que es violada Bueno, no, pero no quiero ponerme en el lugar De que si no te podemos razonar Claro, no se puede razonar desde ese punto Cuando se hablaba de, por ejemplo, de todo el debate en torno al cambio en el código penal en Argentina Que se, bueno, se intenta reformar el código penal En un sentido que algunos consideran más blando, entre comillas, un código penal Que por lo menos es más moderno, más allornado de lo que hoy hay en el mundo Pero que para muchos actores es como más blando respecto a lo que hay hoy Se habla de que ese código penal, incluso el argumento de que no, es un código penal ideal para Suecia Pero para Argentina no, porque con las cosas que pasan acá no podés tener ese código penal Una cosa totalmente absurda, porque como si un código penal pudiera ser mejor para una sociedad que para otra Según los, este, los... Sí, sí, sí Está rico Bien, y el tercer punto es, la cosa es así Que es la tentación simplificadora Es pretender resolver la inseguridad en dos líneas Esto se da mucho en las charlas cotidianas Y también en los medios de comunicación Y no solo en este tema, sino que se da cuando hablamos de otras cosas Alguien de pronto golpea la mesa y trata de cerrar una conversación compleja y llena de matices Con una frase simplificadora extremo Como, la inseguridad se soluciona así O, la inseguridad es por esto Eso se da en los medios Muchísimo, porque es parte de su lógica Que es resumir todo Y llevar cualquier debate a una forma dicotómica Vota sí y vota no Por ejemplo, ¿cómo se soluciona la inseguridad? ¿Policías o escuelas? Y la gente manda mensajes Y eso nos va a otorgar la solución a la inseguridad Y también sucede en las charlas cotidianas Cuando alguna de las partes en verdad no tiene mucha gana de pensar Y por eso acá hay una fórmula mágica O en una sentencia fascista Lo que creo que debemos entender es que la complejidad del tema de inseguridad Implica, por lo tanto, soluciones complejas Arduas, no lineales Sin resultados milagrosos Por eso hay que aprender a desconfiar cuando aparece un político Que promete en dos o tres eslogans la solución para el problema Ahora bien, y poniéndonos serio La inseguridad es un concepto inseguro Pero es un problema real Y no podemos mirar para otro lado Ni subestimar el dolor, el miedo O decir que se trata de una sensación Porque haciendo eso, ¿qué estamos haciendo? Le estamos dejando el problema en manos de los que dicen que hay que matar a todos Que hay que endurecer las penas O sea, en manos de oportunistas y demagogos Por eso, y porque estoy en un medio de comunicación No puedo evitar caer en la tentación de la simplificación Y voy a decir que la inseguridad se soluciona con Más inclusión económica y social Una educación que iguale las posibilidades y potencie las virtudes de todos Medios de comunicación menos morbosos y mucho más constructivos Una policía mejor paga, más transparente y más culta que los delincuentes, por lo menos Castigos cultos y cárceles donde los presos no sean torturados Sino donde aprendan a ser mejores personas Para cuando vuelvan a la sociedad Y sobre todo una ciudadanía más sensible, pacífica e inteligente ¡Qué lindas las cosas que estás diciendo! ¡Qué lindas! Salvador presidente casi, ¿no? En mi idea no, 2099 ¿En cuántos meses lograrías todo eso? En mi idea 2099 es mi cantidad de actitud Allá hay gente que me dice Porque acá en Uruguay hay que llegar con tiempo Claro No es cuestión de... Hay que instalarle Hay que instalar el nombre Candidatos se instalan Candidatos se instalan No, pero hablando con un poquito de seriedad Hoy justo retuiteábamos un poco las cosas que están saliendo Los primeros resultados, por ejemplo, del Plan 7 Zonas En las zonas más peligrosas del departamento de Montevideo y Canelones Donde realmente se está tratando de aplicar la estrategia Por la vida y la convivencia Donde se está tratando de llevar de la mano De que, bueno, obviamente que el Estado en esos lugares Faltaba presencia del aparato represivo del Estado O sea, tenía que haber más presencia policial Porque era tierra donde, bueno Donde ocurría una violencia ciudadana muy fuerte Pero más allá de la mayor presencia estatal Se acompaña esa presencia estatal Con, bueno, con todo el desembarco de los programas sociales De los programas socioeducativos Con una mejor atención, este... Contra la violencia doméstica Con una mejor atención de las policlínicas, etcétera Y bueno, se están viendo resultados muy importantes En esas zonas ha caído el delito de manera abrupta, digamos En los últimos meses no ha habido casos de rapiño No ha habido homicidios desde el año pasado Me parece que son, bueno Por lo menos hay una vía desde la cual construir, ¿no? Construir ciudadanía Construir espacios de convivencia Se dice que la mejor política a favor de la seguridad Lo dice el sociólogo Leal Un tipo que es especialista en los temas de seguridad Que dice que la mejor política es hacer una buena plaza O sea, promover la convivencia en la ciudad Promover la integración de las personas Y bueno, pero celebramos que eso esté dando Al menos, en este plan piloto Esté dando sus primeros resultados Y que el Estado esté llegando de otra forma A ciertos barrios que no sea la policía Por lo general cuando se dice No llega el Estado Ciertos sectores de la sociedad piensan en la policía Y la policía no es solo El Estado no es solo la policía Sino que el Estado también Él hace escuela, un sistema de cuidado Y es la plaza O sea, que el Estado está llegando De todas las formas que se puede llegar Por lo menos a esos lugares ha llegado Que a través de la prevención Y también de la represión Que es una palabra a la que no hay que tenerle miedo Yo no sé todavía ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!